¿Qué tal muchachos? Miren esta belleza de aquí. Es Rail E-Force E-Power. Les cuento que esta arquitectura y plataforma es increíble. Tiene el motor 1.5 turbo, tres cilindros, que funciona como un generador. El generador de nuestras baterías, de recarga para nuestro paquete de baterías. 1.8 kWh, un total de potencia de 205 caballos, 330 Nm de torque. Para que no se preocupen, la batería no funciona como batería de almacenamiento, sino batería de entrada por salida. Sin embargo, se autoprotege. No sube por sobre 80% y no baja sobre los 20% de carga. Y esto es para siempre mantener el vehículo en funcionamiento 100% en modo eléctrico. Hay otra cosa que quiero explicarles a ustedes. Es que no tenemos una conexión física-mecánica entre nuestro motor a combustión y nuestros motores eléctricos. Entonces, esto significa que es un vehículo 100% eléctrico. Aquí tenemos una reductora y de la reductora la salida a nuestras puntas para la potencia de cada una de las ruedas. Como pueden ver, esta es una plataforma SUV compacto C-Plus. Significa que son tres filas de asientos. Compite. Gracias. 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 Gracias.